Ya son las doce de la tarde con tres minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como siempre, estamos en la expectativa, ¿verdad?, del comentario del licenciado Rodríguez Prats. Vamos a la línea telefónica, entonces, a saludarlo y a escucharlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, mi estimado Hugo, pues, como todos los lunes, pues, tenemos que referirnos al evento de mayor relevancia, y este, sin duda, pues, es el informe del señor presidente el día de ayer. Yo creo que, desafortunadamente, todavía venimos arrastrando una cultura política que se arraigó en nuestras raíces, en nuestras entrañas, y que sigue padeciendo el privilegio del espectáculo, el privilegio de la efectividad, y nos hemos olvidado muchas veces de lo que dice la Constitución. La Constitución dice informar sobre el Estado que guarda la administración pública. Esto quiere decir que deberíamos de haber visto cifras, que deberíamos de haber escuchado sobre presupuestos destinados a cada política pública, y también a los resultados o a la evaluación que se haga de las consecuencias de estas inversiones de dinero que es del pueblo. Esta es la razón. Por eso, inclusive, yo siempre he rechazado que diputados o senadores hagan actos para informar de sus actividades, porque no es ese el espíritu del legislador a que señalaba, a quien manejaba un presupuesto, a quien manejaba recursos económicos, egresos e ingresos. Eso es lo que debe contener un informe que yo vi que de esto se careció el día de ayer. Me preocupa que estemos dándole también prioridad a la popularidad y no a la autoridad. Si vemos hoy todos los medios, los periódicos, es medir la popularidad o el grado de aprobación, que no es lo mismo que tener autoridad. El término autoridad, para mí, es clave para entender a un Estado de Derecho. La autoridad tiene que tener dos tipos de legitimidad. La legitimidad de origen, que da el voto, que sin duda es una legitimidad muy fuerte que tiene el presidente de la República, dada la votación que obtuvo en la elección del año pasado, y la legitimidad en el ejercicio del poder. Y ahí sí nos tenemos que ver en cuanto a eficacia, en cuanto a efectividad, en cuanto a resultados de lo que es un auténtico Estado de Derecho. O sea, hasta qué punto se ha cumplido con la ley y hasta qué punto tenemos un Estado de Derecho flexible, elástico y leve, que desafortunadamente es nuestro caso. Entonces, no se puede gobernar sin autoridad. Y creo que estamos descuidando ese aspecto. Yo sí me permitiría retiposamente sugerir al señor presidente el fortalecimiento de la autoridad. Lo que hemos visto, por ejemplo, del trato al Ejército, que siempre ha sido una institución muy bien evaluada y que ahora ha sido agredida impunemente por particulares, por delincuentes, pues esto va en un gravísimo, gravísimo deterioro de la autoridad. Ya yendo al discurso político, yo creo que todo discurso debe tener dos características. Debe ser verosímil y debe ser verificable. Y aquí también veo fallas, porque hay frases, hay decisiones, hay posicionamientos que simplemente no son verosímiles. O sea, no se creen y mucho menos pueden ser verificadas por la realidad y por los acontecimientos. Y esto también deteriora la autoridad. Pero yo creo, Hugo, que el día de ayer posiblemente comencemos una etapa histórica, que ojalá y me equivoque, y ojalá y tengamos la madurez de superarla, pero una etapa histórica me parece que va a ser de un lamentable proceso paulatino, pero persistente de descomposición. Yo veo un choque de trenes entre las distintas instituciones. El poder legislativo enfrentado en lo interno por este capricho, desde mi punto de vista, de Porfirio Muñoz Leo de reelegirse y de Morena, de no respetar la palabra. En el Senado también tenemos problemas graves. El poder judicial en las próximas semanas tiene que tomar decisiones importantísimas que van a definir mucho el futuro de México. Tanto lo que se refiere a la famosa ley Bumilla, que debe echar abajo la Suprema Corte de Justicia por notoriamente inconstitucional, anticonstitucional, y la situación de los aeropuertos, tanto el de Santa Lucía como el aeropuerto de Texcoco. Creo que la Suprema Corte va a demostrar si en realidad es un órgano independiente, autónomo, con fuerza, o si va a ceder a las presiones. Entonces, yo sí veo una confrontación que puede resultar muy grave para el país entre las instituciones, porque si no funcionan las instituciones, no funciona el sistema. La Constitución dice que el poder, el supremo poder de la federación, se divide para su ejercicio, o sea, el poder es uno. No es que sean varios poderes, son órganos del poder, pero tienen que actuar en forma coordinada, en forma que está respetándose el derecho. Y creo que va a haber una confrontación fuerte también hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una institución que ha venido acreditándose al paso del tiempo y va a renovar a su dirigente, a su titular, en los próximos meses. Y también veo una grave amenaza, un grave atentado. Inclusive, la insinuación de que se pudiera utilizar facultades extraordinarias para hacer el aeropuerto, aún pasando sobre los amparos que pudieran ser ratificados por la Suprema Corte de Justicia, también me parece algo sumamente peligroso. Ojalá y me equivoque, pero repito, esto es lo más grave, que el día de ayer iniciemos un periodo que trastorne y definitivamente obstruya lo que fue nuestra transición hacia la democracia. Ojalá no tenga yo... Ojalá tenga yo que tragarme las palabras, pero estoy viendo también que esto va a plantear un grave conflicto a una clase política mezquina y una clase política mediocre. Y también creo, y no puedo coincidir con él, con este lenguaje al final del informe, de golpear esta actitud rijosa del presidente que no corresponde con la investidura, ni corresponde a lo que hoy en día requerimos en México, que es un poco de serenidad, de concordia, de racionalidad, de que cada uno nos respetemos en nuestros ámbitos de poder y que la nación pueda caminar y el Estado de Derecho se fortalezca. Este sería mi comentario, Hugo. Oiga, licenciado, ahora yo le pregunto a propósito de lo que nos ha estado comentando de esto que usted vaticina, el choque de trenes, ¿hasta dónde podría llegar? Y lo pregunto en dos términos, ingobernabilidad, crisis, ¿así? Yo creo que puede llevarnos al desorden. Aquí está otra palabra que no nos agrada, pero estamos viendo, por ejemplo, en la Ciudad de México ya todos los días aparecen agendas de caminatas en donde se van a bloquear, protestas directas, inclusive, señor presidente, que desde mi punto de vista debería de suprimir ya lo que son las giras por todo el país y concentrarse más a trabajar con las secretarías de Estado, porque puede venir un grave desorden. Este es lo que se ve y esta es la experiencia en la historia de todas las naciones. O sea, desorden, alteración de la paz pública, problemas de gobernabilidad, grupos que cada vez protesten más violentamente, y todo esto nos lleve a una descomposición que se refleje en un freno a la inversión privada, que también ahí está una relación un tanto tensa, no me gustó nada, pues que se hable de los adversarios y los que estamos derrotados moralmente, pero a su lado pues están los grandes empresarios que antes los calificaban, Reba Noel, pues como las mafias de poder. Entonces creo que estas incongruencias no ayudan. Ojalá y me equivoque, y yo sí convocaría a que haya orden, y para hacer orden tiene que haber autoridad, y la autoridad para que sea eficaz tiene que ser legítima, tanto en el origen como en el ejercicio del poder. Licenciado Rodríguez Prats, le agradezco los comentarios, y como usted dice, ojalá que se equivoque, ¿no? Así es. Un saludo para usted en la distancia, buenas tardes. Con gusto me trago mis palabras. Ándele pues, ya son las dos con dos y hasta luego. Buenas tardes, es el licenciado Rodríguez Prats. Bueno, pues ya son las dos de la tarde con doce minutos. Bailes de Feria Flor del Coco dos mil diecio.